¿Cuál es la relación de la aristocracia con la burguesía que se iba acentuando? ¿Cuál es la relación de la aristocracia con la burguesía que se iba acentuando? Tener caballos es algo bastante aristocrático, sobre todo para este tipo de actividad, la actividad del enganche, la actividad del tiro de carruajes, los diferentes estilos en el tiro, para cada tiro un tipo de caballo distinto. Es decir, Fernando García va a hacer una gran incursión en traer caballos desde el exterior que eran los que la aristocracia en el resto del mundo, sobre todo en Europa, utilizaba para el tiro de caballo, para el enganche. Y además, adecuó las caballerizas, son espectaculares, podemos encontrar estas caballerizas en muy pocos lugares del mundo. Incienso y sándalo es la madera que tiene esta caballeriza. El piso es de arena, de manera tal de que los animales están bastante aliviados porque no están en el piso duro y además se podían echar. No, no quiere decir que el animal no se eche donde hay piso duro, por eso se le pone bastante viruta de madera o paja, etc., para que ellos puedan estar cómodos. También Fernando García va a hacer algo bastante atrevido para su época y bastante desafiante para el mundo en el que él se movía y va a enganchar dos rocillos, que los va a tener acá, que eran criollos. El caballo criollo no era utilizado por la burguesía americana para el tiro de carruajes porque era más bien rústico, era para el trabajo en la estancia, para el trabajo en el campo. Se podía llegar a andar a caballo, pero en realidad de preferencia eran siempre caballos anglonomando, etc. Entonces, estas caballerizas con esta gran amplitud también muestran de alguna manera esa visión que tenía Fernando García para los negocios y a su vez también su gran gusto por el carruaje, por los caballos. Y una forma también de hacer negocios, ya que esta finca era utilizada para el encuentro de Yeserrioplatense y eso permitía aventurar para él este negocio, pero fundamentalmente encumbrarlo en la alta sociedad de Montevideo. Estas caballerizas de alguna manera y los carruajes presentan a Fernando García, presentan a ese coleccionista, al decir de Carolina Porley, quien escribiera un gran libro dedicado a Fernando García, dedicado a este hombre que había coleccionado carruajes, que había coleccionado arte, que había coleccionado otros elementos que no son tan suntuarios, por ejemplo, armaduras, samurái, etc. Entonces, Fernando García se ve de alguna manera reflejado en esta gran obra arquitectónica que son las caballerizas y la cochera. Les agradecemos esta visita y este recorrido por este Museo de Montevideo.